¡Eh! Estás en la cámara, así que, ponlo. Hoy es la playa, es normal. Ya de tu santo, te envíos de la cama. ¡A canta! ¡Qué lindo es para mí, en que vengo a salvarte! ¡Ándale! ¡Qué lindo es para mí, en que vengo a salvarte! Para felicitarte, el día que tú naciste. ¡Ahí está el pastel! Todas las flores del rey, y el glápido del bautísimo. Cantaron los ruiseños, ya viene amaneciendo. ¡Yeah! ¡Sí! 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 ¡Más, más, más! ¡Andre! ¡Andre! ¡Stay here! ¡Stay here! ¡Stay here! ¡So we can turn it on! ¡Millona, millonario, cabrón! A ver, ¿cómo se prende? A ver, hazlo a ella. ¡No, no, no! ¡Apúrenle! ¡Te deseamos felicidades! No, 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 es que tiene el pastel embarrado ya. ¿No sirve? ¿Se supone que está aquí? ¿No tiene un encendedor mejor? ¡Si hay encendedor adentro de la cocina! ¡Déjame, traete uno! ¡Dobre! ¡Deberimos a cantar! ¡A ver, mi amor, beso a la cámara!